Buenos días, buenas tardes, depende del lugar que estéis. Pues hoy vamos a hacer un pastel. Y empezamos introduciendo la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Vamos a engrasar con la mantequilla temática. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, me he atrevido a hacer un pastel.